Música Nosotros venimos de una racha muy mala y yo creo que este partido nos va a dar ánimo, nos va a dar fuerza para el siguiente y yo creo que todas las jugadoras estamos contentas, creo que es un paso adelante que hemos dado y nada, a seguir trabajando La verdad es que necesitábamos reforzar el trabajo del día a día con una victoria y nunca viene mal y lo mejor, como bien dices, es todas estas acciones que estamos organizando los sábados de esclerosis múltiple y otras muchas que van a venir Es una de las cosas más importantes, ya que ayudar al prójimo es lo mejor que hay y claro, con estas causas estamos tratando de ayudar a los que más necesitan, que son ellos El trato de las jugadoras fue espectacular, la gente se portó maravillosamente bien como siempre no sé si al final se recaudaron 300 y pico euros, pero lo más importante fue darnos a conocer creo que el pueblo tiene que saber que hay muchas asociaciones que necesitan ayuda y que los recortes están ahí y que desgraciadamente no todo el mundo se puede permitir pagarse los fisios, los tratamientos que son necesarios con lo cual esto es una idea fantástica y no puedo decir nada más que ha sido maravilloso Yo desde aquí les invito a todos que el día, el próximo sábado 29, a las 7 de la tarde en el pabellón Europa de la avenida de Alemania número 2 de aquí de Leganés a que acudan a este partido, porque aparte de que se lo pasen bien van a conocer un poquito más de nuestra enfermedad porque tendremos información para todas las personas que quieran poder ayudársela y bueno, pues eso, que les esperamos allí, que muchísimas gracias por asistir Yo creo que nos hemos quitado ya un poco la ansiedad, nos hacía falta ganar un partido porque estábamos jugando más contra nosotros mismos que contra el rival y yo espero que esto nos quite presión, nos quite la ansiedad y empecemos a ver el equipo que realmente tenemos, que yo creo que es un equipo que puede jugar muy bien hasta El nivel está muy bien, lo que es que es trabajar, el que no trabaja pues cae yo creo que como nosotros sí, seguimos trabajando como lo hemos hecho últimamente lo único que no ha habido suerte, pero yo creo que a partir de hoy desde este momento, pues seguiremos trabajando para ganar el próximo partido que viene el próximo Un aplauso para la señora